Canal 6 TV A partir del 2 de junio de este año, las familias de la colonia Jorge Jiménez Cantú del municipio de Ixtapaluca se verán beneficiadas con apertura de una lechería liconza. Así lo dio a conocer el gerente metropolitano Héctor Terrazas González, al inaugurar junto con el presidente municipal un nuevo local. En Ixtapaluca tenemos a la fecha 32 lecherías. Con esta que abriremos será la número 33. Teníamos, hasta antes de la inauguración de esta lechería, 27.340 litros diarios de dotación. Beneficiábamos a 26.177 familias y teníamos alrededor de 50.000 beneficiados. Esta lechería en particular va a tener una dotación diaria en principio de 1.200 litros. Beneficiarán en principio 804 familias y desde luego los beneficiarios serán alrededor de 1.600. Con esto estamos en el municipio beneficiando a casi 52.000 personas. El presidente municipal, Carlos Enrique Santos, agradeció a Liconza por la apertura de esta nueva lechería en la comunidad Jiménez Cantú y se comprometió para seguir gestionando para que en breve más lecherías sean abiertas en colonias de Ixtapaluca, consideradas vulnerables. Pues déjenme decirle que esta lechería es el resultado del esfuerzo de todos ustedes, de que se hayan quitado la venda de los ojos, porque ahora la leche va a ser el número de litros que alcancen para todos ustedes. Yo felicito al gerente porque él decía, ya tenemos un padrón, pero si hay gente que quedó fuera del padrón, que venga a hacer su registro y les daremos la leche. Esa es una muy buena acción. Nosotros como gobierno municipal seguiremos impulsando las gestiones para que estos apoyos sigan por la vía natural, por la vía correcta y no por la condición de unos cuantos. Por último, se dio a conocer por parte del mandatario municipal que se buscará la apertura de una tienda de Iconza para beneficiar aún más a quienes más lo necesitan. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.